El baloncesto es llevado a un nivel diferente cada vez que la bola viaja en silla de ruedas. El choque del metal, las bruscas caídas y los milagros de último minuto, así lo confirman en el Campeonato Nacional de Baloncesto en silla de ruedas. Este es el Campeonato Nacional de Baloncesto sobre silla de ruedas. Estamos participando los equipos del Años de Grecia. Está el equipo de Gigantes de Cartago, el equipo de San Carlos de Fundae, y tenemos al equipo de Heredia y el equipo Élite, que es de Alajuela. Es un torneo bastante bonito, muy competitivo. Somos cinco equipos, Heredia, Élite, Gigantes de Cartago, Lions y San Carlos. Creo que ha sido un evento muy bonito y con todo el apoyo de Olimpiadas Especiales, a Dios gracias. Comenzamos a creer en un sueño para ser posible. Fue gracias a Dios con el apoyo de Olimpiadas Especiales, que nos está patrocinando en todo. También con el aval que hemos tenido del Comité Paralímpico, hemos podido a través del tiempo, que cuesta tanto, lograr hacer un torneo, que la idea es comir a ser un torneo más profesional cada año. En esta ocasión, la organización y los gastos fueron asumidos por Olimpiadas Especiales, que para empezar, dotó a cada jugador inscrito de un balón profesional. Olimpiadas está funcionando como patrocinador, estamos brindando lo que es el arbitraje, les estamos dando uniformes, parte de premiación y dándoles lo que necesiten. Ha cambiado totalmente el nivel. Si lo podemos poner del 1 al 10, de ahí estamos en el 10, porque ha habido mayor organización con la fusión que hizo lo que fue Olimpiadas Especiales. Se ha ido mejorando y la idea es ir mejorando día con día, para que el próximo año, cuando los torneos que hayan, sean mejores. El campeón nacional se definirá en una final de tres partidos. El primer encuentro será el 8 de diciembre, el segundo se jugará una semana después y, de ser necesario, habrá un partido final el 18 de diciembre en cancha por definir. El año pasado quedamos de subcampeones. La idea es llegar a ser campeón, ¿verdad? Para este torneo, crecer bastante como equipo. Queremos ser campeones, ¿verdad? Seguimos trabajando muy fuerte, tenemos una planilla de jugadores que trabajamos a conciencia y nos vamos esperando en Dios que sea para nosotros y que sea lo que el señor quiera, ¿verdad? Yo como capitán de la selección de Costa Rica, que ya tengo varios años de participar de esta, pues ha sido muy difícil buscar jugadores, traerlos, que se incorporen en este deporte. No es fácil. Ahora hay una gran ventaja de que de estos cinco equipos que tenemos ahorita, buscar los diez ideales o los dos ideales para que participen en una selección va a ser mejor. Para Nexus informó Álvaro Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!